¡Suscríbete al canal! 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 No puedo hacer que tenga ningún peinado y fresa, eh, todo un pedo. Pero como soy fresa, pues amarradito el pedo así de, ay, chiquito. ¡Así es, perra, tío! ¡Atrás, atrás de él, güey! ¡Ah, se me olvidaba! Espérate, pónganse chingones, eh. Porque el que no lo haga o se equivoque, galleta. Ya saben, eh, el que no lo haga o se equivoque, galleta. ¿Sí entendiste o no? No entendía, galleta, eh. ¿Sí entendiste? ¿Sí entendiste? Ah, pues sí, ya, computazo, si entiende uno, ¿verdad? ¡Pah! ¡Pah! Y la porra, ¿qué horas? ¡Una, dos, tres! ¡Y todas, tres! ¡Cuál, y, dos! ¡Esta, la, la, la! ¡Esta, 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 la, la! Yo no fui fuerte, te, pégale, 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 que el merito fue! Mira lo que te trajo Santa Claus. Chocomili Pancho Pantera, ¿eh? Bueno, primero bailo contigo, luego tú, mi hermano, luego tú. ¿Va? ¿Va? O algo último, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, chica! ¡Ey, no tienes que poner tú, chamata pendeja! Perdón, es mi hija, es alcohólica, está en recuperación. Va, primero baila contigo, ¿eh? Y dice... ¿Qué chicao? Ahí dice, ahí viene un botón que dice, desapendejate. Cuando te digan lo presionas, hija, ¿ah? Primero cuando yo he hecho lo va. Los que están ahí arriba no se vayan a suicidar, ¿eh? Y se muestra, maestro. ¡Toma! ¡Toma! Medejo, ¿eh? ¡Toma! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.